Bienvenidos una vez más a su programa Iglesia y Actualidad que como cada semana estamos aquí dándoles el mejor contenido todo relacionado a nuestra Iglesia Católica y a lo más importante acontecido en nuestra sociedad. Soy Milian Reyes Solano y como cada semana me hago acompañar de nuestro querido Padre Cecilio. Padre, ¿cómo se siente? Estoy feliz de la vida, de estar contigo y de estar con esa audiencia que semana tras semana nos conecta, nos reporta siempre su sintonía y alegre siempre de la vida, de ese regalo hermoso que Dios nos da. Estas semanas dos personas me dijeron que nos vieron por aquí por Televida. Qué interesante, ¿verdad? Y a mí me los reportan también y los que tienen mi teléfono celular entonces me mandan las imágenes para que digan, te vi. Esta semana una prima y algunos familiares también nos están reportando. De manera que estamos llegando con todo ese amor y le preparamos este contenido para cada uno de ustedes. Así es, y de inmediato iniciamos el contenido de esta semana y lo hacemos con el Evangelio de este domingo. Bien, el Evangelio de este domingo que corresponde a la ascensión del Señor está tomado de San Marcos capítulo 16, versos del 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha del Padre. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues como acabamos de proclamar este Santo Evangelio correspondiente a la ascensión del Señor. Y esta narración es importante porque nos recuerda este dato milagroso, ¿verdad? lleno de amor y lleno de alegría porque Jesús caminó por el mundo haciendo el bien y como sabemos fue condenado a muerte. Pero ya desde la antigua profecía del pueblo de Israel ya se hablaba del Mesías con los sufrimientos que éste tenía que pasar. Pero que Dios lo iba a constituir Señor del universo. Y cuando vemos que Jesús muere y resucita, dice la palabra que caminó 40 días con ellos hasta que asciende a los cielos para sentarse a la derecha del Padre. Y un elemento importante que nos deja este Evangelio es que dice vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. O sea que esa misión que Jesús vino a cumplir a este mundo, esa misión encomendada por su Padre porque el amor del Padre es el que envía al Hijo a restablecer lo que se había perdido, ¿verdad? A restablecer la vida del pecado y liberarnos de la muerte. Pues se cumple y se hace pleno en la persona de Jesús. Y Jesús va a invitar a aquellos que fueron sus discípulos y apóstoles para que hagan extensiva aquella misión que Él mismo ha inaugurado. Por eso, vayan al mundo entero, proclamen el Evangelio a toda la creación. Y dice que el que crea y se bautice será salvo. Pero quien se resista a creer, ya por su incredulidad, ha preferido el mal, ha preferido la muerte. ¿Cuáles son los signos que a los discípulos van a manifestar de que esa palabra y esa manifestación de Dios está con ellos? Cuando oren a un enfermo, a un enfermo, ese enfermo se sanará, impondrán las manos, ¿verdad? Expulsarán demonios. Si consumen algún veneno mortal, dice la palabra que no les hará daño, porque es el Señor quien está con ellos y le acompaña. Ellos se fueron a pregonar, como le había indicado el Señor a todas partes. Y qué hermoso que dice que la palabra de Dios cooperaba, o sea, el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que le debían acompañar, o sea, las señales milagrosas que hemos anunciado que acaba de citar este evangelio. Pero esta palabra no es solamente una palabra para aquellos apóstoles y discípulos que caminaron con Jesús. Esta palabra tiene también una relevancia personal en mi vida hoy. Y yo tengo que actualizarla. Esa palabra es palabra de vida. Y palabra que se extiende en el tiempo. Y que vale para nosotros hoy, como cristianos, como cristianas, de que también si nosotros creemos, nos vamos a salvar por la fe que ya Jesús ha expresado y que ya también es estampado en nuestra alma, en nuestra vida. ¿Qué te parece, Emilia, este mensaje tan hermoso en el contexto en que ya estamos celebrando la ascensión del Señor? Después de que Jesús hizo todo esto con ellos, dice, subió al cielo y se sentará, se sienta a la derecha de su Padre Celestial. Amén. Me recuerda mucho, Padre, la frase tan común que siempre decimos, que la fe mueve montañas. Es parte de nuestra cultura. Para esa gente que uno ve que está tambaleando. Y la fe es eso, creer sin ver. Correcto, correcto. La misma carta a los hebreos dice que es prueba de lo que no se ve y certeza de aquellas realidades que esperamos. Este es el capítulo 11 de la carta a los hebreos. Y precisamente este acontecimiento de la ascensión del Señor que se celebra ocho días antes de la fiesta solemne de Pentecostés. Este domingo antes, entonces, porque ya el próximo domingo, el otro domingo, vamos a celebrar el tiempo de la Pascua de Resurrección. Bueno, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo que clausura toda esta cincuentena pascual. Y mira que lleva el nombre de Pentecostés. Pero esta fiesta solemne hoy coincide con la subida de Jesús al cielo. Donde se está allí sentado a la derecha del Padre, intercediendo por su iglesia, por sus apóstoles y por ende por cada uno de nosotros. Y gracias a eso estamos aquí y lo tenemos siempre con nosotros. Nunca murió, resucitó, está con nosotros, siempre ha estado. Y su palabra y lo que nos dejó el cuerpo y la sangre de Jesucristo que siempre está con nosotros. Yo entiendo que es la máxima representación de su cariño. Así es. Y de su amor por nosotros. Sí. Y todavía sigue siendo un gran misterio, yo entiendo. Eso sí. Siempre nos vamos a desenvolver dentro del misterio. Porque esto es un dogma de fe. Debe de ser creído, pero ha sido explicado no por nosotros, sino por el mismo Cristo. Cristo, porque toda la historia ha demostrado que Jesús no es un personaje místico o también metafórico, sino que fue un personaje real. Tuvo una madre, tuvo una historia, tuvo un contexto histórico, tuvo una cultura. La diferencia de nosotros es que es el engendrado del Padre, que nació de una virgen madre. Ese Jesús, Dios con nosotros, ha muerto en la cruz y desde esa cruz nos ha liberado. Y qué elemento tan importante, porque después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, Jesús caminó con sus discípulos durante 40 días y cenó con ellos. Les reconocieron al partir el pan. Les animaba. Ardía el corazón de los discípulos cuando Él estaba con ellos. Y hoy celebramos como esta memoria, recordando aquella ascensión de Jesús al cielo, y que ya desde el cielo, morando con el Padre, siempre ha estado con el Padre, y precisamente vino a ser la voluntad del Padre, entonces desciende sobre el Espíritu Santo. Y esa es la misión de la ascensión del Señor. El Señor dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les enviaré el otro abogado defensor. Toda esta semana está como esta nota distintiva del que se va, pero ustedes estarán tristes en el momento que yo parta. El mundo se alegrará, pero esa tristeza de ustedes se convertirá en alegría, porque cuando venga el otro abogado, o sea, el Espíritu Paráclito, el Espíritu Santo, les confirmará en la fe, y Él mismo es el que le va a dar la sabiduría y el conocimiento para que ustedes sean testigos de la fe de ese acontecimiento. Y luego de la ascensión, a nivel bíblico, ¿qué sucedió? Fíjate, la Asunción es como la fiesta previa de Pentecostés, y esta Asunción tiene un significado de cuarentena. Dice que Jesús, después de la resurrección, duró 40 días caminando con los discípulos. Entonces, ocho días antes de la fiesta de Pentecostés, se celebra la Asunción. Y entonces tiene también una especie de lógica, porque Jesús dice, yo me voy, pero vuelvo a ustedes, y les enviaré el Espíritu Paráclito, el Espíritu Santo. Entonces, después de la ascensión del Señor, perdón, ascensión del Señor, porque también celebramos la fiesta de la Asunción, el 15 de agosto, pero esa es una fiesta mariana. Pero celebramos la fiesta de la ascensión, de que Jesús es subido al cielo. Y entonces, ocho días después, ya se clausura todo este programa, esta cuarentena pascual, y pasamos entonces a lo que es el tiempo ordinario, y es como el tiempo de la confirmación de la Iglesia. La Iglesia es una comunidad de fe, es el cuerpo místico de Cristo, que tiene la misión de los apóstoles, de dar a conocer el mensaje, por toda la humanidad, como bien lo hemos expresado hoy en este Evangelio. Vayan por el mundo entero y proclamen el Evangelio. Pero, Miriam, no fue a los discípulos, nada más. Este Evangelio también tiene una realidad que debemos de actualizarlo. Y hoy el Señor presente me está diciendo, ve al mundo entero, predique el Evangelio y da testimonio de esta realidad. Así es, y es un compromiso de cada uno de nosotros, predicar el Evangelio de una manera u otra. Lo hemos conversado en varios programas, y no podemos dejar de decirlo, porque hay que continuar con ese llamado. Todos estamos llamados a compartir el Evangelio, a dar el testimonio. Yo entiendo que es la mejor forma de comunicar el Evangelio, dando el testimonio que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos vivido. Sí, un elemento importante en esta parte final de esta primera sesión, es importante que nosotros también nos formemos. Porque, Miriam, nadie puede dar lo que no tiene. Exacto. Entonces, yo necesito abrir las páginas de la Biblia, abrir también la literatura, leer. Tenemos el Catecismo, tenemos mucha literatura, y hoy con tantas herramientas del Internet, podemos también educarnos, formarnos, para hacernos conscientes de lo que creemos y de lo que predicamos, para luego enseñarlo. ¿Verdad? La Catequesis es siempre. Siempre, permanente. Vivir, porque cada día uno aprende algo nuevo, y uno se forma nueve meses en la Catequesis y no es tiempo suficiente para aprenderlo todo. Sí. Y uno también toma la Catequesis muy pequeño. Así es. Por lo general, hay mucha gente que se forma ya adulto, pero por lo general cuando uno recibe la primera comunión y la confirmación, uno está entre la niñez y la adolescencia. O sea, que queda muchísimo por seguir formándonos. Ahora sí, hacemos nuestra pausa comercial y cuando retornemos, más aquí en Iglesia de Actualidad.